Me prometí a mí mismo que no haría más ¿Por qué? Es el Rey León O sea... ¿Yo? ¿Deflorar el Rey León? ¿Con mis chistes? ¿Qué clase de hombre se burla de Mufasa? Bueno ya, te voy a resumir en la menor cantidad de tiempo posible Espero que sean menos de 15 minutos Una película Aquí van las reglas No, no creo poner imágenes Supongo que sí, no lo sé Quizá lo haga ¿Quién sabe? Será el primer top 10 minutos O como se llame Que ponga imágenes Y no sé qué más decir sinceramente Así que, bueno Comparte, suscríbete Dale like No sé, compártame El link está en la descripción Suscríbete Ahí está por leyendo Daniel, Daniel ¿Cómo comienza? El Rey León Todo comienza con una de las mejores intros Que vas a ver en tu vida En tu vida Cuando seas viejo Lo vas a recordar Y vas a decir Qué buena infancia tuve Qué buena adultez tuve Ahí está Comienza Un sol Hay venados Ahí, Bambi está Mi mamá Ahí están todos El libro de la selva Elefantes Tigres Había de todo Y hasta un tiburón Llega Rafiki Es un babuino Ve y dice Ey, qué onda Vinimos al bautizo, ¿no? Claro, hombre Aquí estamos También invita a Maléfica Para que no haga ninguna de sus tonterías Oh, tú muy bien Hola, Rey León Hola, Bufasa Hola, Maléfica Eres tan genial Bien, este es mi morro Se llama Simba Dile el ciclo sin fin Ahora es el rey El ciclo sin fin Que nos mueve todos Es un bautizo O sea, te estoy resumiendo un bautizo ¿Qué quieres que te diga? Ay, sí Bailaron Hasta que llegaron las de Timbiriche Y la tía se robó el centro de mesa No Pasa cierto tiempo Y este cachorro que vimos en la intro Ahora es, pues, un cachorro Un cachorro de León De nombre Simba ¿Por qué? Porque Kimba iba a hacer una demanda ¡Ajá! Llega y dice Papá, papá Me prometiste que íbamos a ver Pues el cielo Y me ibas a enseñar de ser rey Porque voy a convertirme en rey Y me la pelan todos Y total, Mufasa dice Claro, hijo Vamos a tener un momento muy amigable Que posiblemente te vaya a doler en... Media hora ¿Qué? Nada, estoy bromeando Mira Todo lo que toca la luz Es tu reino Es nuestro reino Todo ¿Y qué harían las sombras? Papi, estoy sordo ¿Qué? Estoy ciego, estoy mudo O sea, no hablo tartamude ¿Qué? ¿Qué te está pasando, niño? Todo Eso no puedes Lo que va de la luz No Es el territorio prohibido Hay hienas Y un cementerio de elefantes ¿Qué? ¿Un cementerio de elefantes? Sí, te lo iba a decir tu tío Pero estás medio estúpido Así que sí El cementerio de elefantes No puedes ir Pero papá No Ahora vamos a caminar por aquí En lo que llegas a su Y me va a decir que ¡Ay, si las hienas están acá! No le hagas caso a eso Vamos ¡Uh, su, su! Pasó otra escena Este Simba pues regresa A la Roja del Rey Y pues hasta ahí Llega con su tío Su tío Oscar Es un tío Que es un león naranja O sea, es como Lo ves y dices ¡Ah, este león qué! Tío Oscar O sea, ya sé que Daniel Te saltó a la escena Donde te presentan Como el villano Donde te vas a comer un ratón Y te peleas con mi papá Y dices ¡Yo soy el rey! ¡No me des la espalda! Sí, hombre Pero yo soy tu hermano Y aquí no hay distinciones, hombre Y me voy a vengar Y te voy a matar ¿Qué dijiste? Nada, hombre Pues sí, soy Oscar, hijo Y pues ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Quién es Daniel Chávez? No lo sé Pero soy como un muy agradable sujeto, tío Sí, bueno Estoy ocupado Porque aquí pues odio a la familia Soy el primo que dice que las torres de 5G te dañan Y pues ya sabes Tío Pero ¿sabes? Yo algún día voy a ser rey Sí, sí Pero ni conoces el cementerio de elefantes, morro ¿Por qué no? ¿Qué hay ahí? Pues un cementerio y hay elefantes O sea Oye tan divertido eso Un cementerio de elefantes ¡Uy! ¡Uy! Vamos a ver un elefante muerto Vamos a ver huesos ¿Qué? ¿Los museos no existían? Bueno, total Va este Simba Pues al final lo convence a Scar De ir Pero que va a ser un secreto Y que no le diga a nadie Y este como estúpido Decide creerle Y dice ¡Oh sí! ¡Nala! ¡Nala! ¿Qué pasó Simba? O sea Vamos a ver el cementerio de elefantes ¿Nala? ¿Por qué le caminamos a Simba? No lo sé Bueno, sí ¿A dónde van? Vamos a ir a A dar el rol Lleva atrás a Sue ¡Pero mamá! Van Buscan cómo Pues deshacerse de este pájaro De este pollo Y dice ¡No! Pues vamos a cantar Que quiero ser el rey total Esto no es una canción Que va a venir a embrujarme O a traumarme Dentro de un par de ratos ¿Verdad? Yo sí quisiera Yo ser el rey Sazu ni sus luces O sea Quedó aplastado Por un hipopótamo O sea ¿Alguna vez ha sido aplastado Por un hipopótamo? Yo tampoco Pero ha de ser doloroso Llegan al cementerio de elefantes ¿Quién sabe cómo lo hicieron? Sazu puede volar Pero Bueno Llegan y están ahí Dicen No pues qué lugar tan genial Son sólo huesos Simba O sea ¿Esto me llevaste? A ver Huesos Somos leones Creo que estamos muy acostumbrados a ver Huesos De elefantes Está chido ¿no? Pues sí Hay que jugar Sí Ah yo te gano No Tú me ganas Yo te gano Total Están discutiendo Y en esto Simba Les está diciendo Ja 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 Yo me río del peligro Y eso se ríen Ayer Hola Vinieron aquí Vamos a matarlos No No les vamos a matar Ya les vamos a comer Ja 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 Y total Ayer Pindieron comida para llevar No ¿por qué? Porque se están yendo Y total Simba y Nala corren Porque dicen No voy a estar aquí A que me presenten A este personaje A estos tres locos A estos tres ciflados Intentan perseguir, las hienas los persiguen ¡Sasui llegó! ¡Sasui se fue! Y ahora llegan, están justamente rodeados De las tres hienas Digan sus últimas palabras Sí, díganlas, yo en un futuro voy a ser Un personaje súper empoderado Porque las hienas tienen que tener una líder ¿Es en serio? Culpan los programadores de Disney Bueno, sin barrugues Y dicen, a ver otra vez Llega Mufasa Huele una pequeña perra aquí Voy a matarte, malditas hienas No, 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 ya, nos vamos, nos vamos No sabemos que era tu hijo Soy el único león que tiene hijos Era broma Mufasa voltea a ver a Simba Nos salvamos, ¿verdad, papá? Sígueme ¿Perdón? Vuelven a casa, Simba y Nala están tristes Sasu está así y en eso Mufasa dice ¡Simba! ¿Qué pasó, papá? Sasu, llévate a Nala, tenemos que hablar, Simba Y llegan Ahí En una pradera Mosquitos y todo Pero está ahí con fase Simba, estoy muy decepcionado Porque, pues, no manches O sea, es un cementerio de elefantes ¿Quién es un cementerio de elefantes? Pero sí, estoy muy decepcionado Me espantaste, te pudiste haber muerto O sea Los reyes sienten miedo Pero tú eres un rey Eres increíble Eres mi ídolo, papá Lo sé, lo sé Pero no lo hagas, hijo Tuve miedo Te quiero ¿Las poses? Sí, papá Las poses empiezan a jugar Bien bonito y dices Al siguiente día En la Roca del Rey Simba Soy tu tío Fracasaste Que diga Sígueme, ¿no? Vamos a tener una plática De tío Hombre Sí, sí, tío Scar Llegan a una llanura Pero mucho antes de que haya pasado esto Scar había llegado con las hienas Y dijo A ver, les dejen bandeja de plata Este hijo de eso Es un niño ¿Qué tanto problema para matar a un cachorro de león Siendo hienas? Las hienas son depredadores Máximos dentro de la sabana A ver Arreglen su acto O voy a hacer que esta mujer Sea la líder de todos ustedes En la siguiente película Ah, Scar No seas así Somos Somos bandos ¿Qué? Pero podemos tener algo más Podemos tener una revolución ¿Quién quiere ser nazi? Yo, yo Yo sé que no tienen cerebro Podemos Un infame animal La canción Pues como tío todo político Le sirve a Scar Decide hacer su partido El partido de las Eh, hienas Nacionales Apodado Hienasi Ahora están en esta escena Scar le dice Porque planeó desde antes todo esto Quedad aquí Practica tu rugidito Porque la verdad Da risa como león Ah No se lleve así, tío Scar Practica Yo ahorita vuelvo Te tengo una sorpresa ¿Qué tío Scar? Oh Si te cuento No es una sorpresa Pero va a ser Para morir Total Empieza a practicar el rugido Y Scar dice Suelten a los ñus Son weis Son ñus Weis Ñus Weis Bueno, también son weis Son ñus Punto Soy el líder de este partido Así que a mí No me vienes faltando Al respeto Suelten a los ñus Y pasa una estampida Una estampida Y justo donde estaba Simba Practicándose este chillido De como le quieras llamar De gatito Simba corre Corre Y los ñus están por matarlo Pero Scar llega con Mufasa Y le dice Simba está en peligro Y tenemos que salvarlo Llegan Llegan por fin Y Mufasa dice Mi hijo Mi tesoro Y se avienta E intenta salvar a Simba Y justamente lo logra salvar Justamente cuando le iban a aplastar los ñus Y logra salir Logra rescatar a Simba Pero este Mufasa Es un leonzote O sea Están taclados Pero machín los ñus Y los ñus en eso Brinca Empieza a escalar Mufasa Y dice Malditos ñus En mi vida Vuelvo a comer ñu Veo que están en problemas Mufasa Scar Ayúdame Hermano Que vive el rey Y lo suelta Y no Voy a traumatizar a niños de los 90 Azotó la res Mientras tanto En alguna parte Este Isaac Newton está Lo sabía Volviendo al rey león Simba por fin llega Y empieza a buscar en los escombros ¿Dónde está mi jefe? Lo ve Y dice Oh no Mi jefe está muerto Scar llega Oh no Tu jefe está muerto Mataste a tu jefe No es cierto Yo claro que si Allí estaba Reg echo releases Pero lo hago Oscar Tienes que irte Huye Simba Huye y nunca vuelves Pero tío tengo miedo Vete de aquí Oh sí me voy Se fue Las hienas lo cazan Matenlo Empiezan a correr Las hienas Pero Simba logra escapar Y logra huir Hacia el desierto Las hienas dice No mucha flojera Mucho texto Mucho video Mejor Diré que está muerto Haré la de Kronk Pero esta vez no le diré ¿No lo quieres Por escrito? En total No va a volver ¿Qué es esta película El rey león? ¿En serio tú vas a ser la líder en la siguiente? No les hagas caso, están locos En un desierto, Simba está por morir Y en eso llega un jabalí y una suricata Los salvan de los buitres Los buitres llegan y no se vale Jugamos en el libro de la selva Y vamos a aparecer, no, váyanse Timón, es un cachorro de león Oh, es un cachorro de león, nos puede servir Oh, nos puede servir, este fue mi plan Hola niño, te salvamos, ahora eres nuestro Hakuna Matata, es que mi padre Hakuna Matata, sí, sin preocuparse Es como hay que vivir, inventan una de las mejores canciones Y uno de los mejores timeskips de todos Simba crece en un leónzote Mientras canta Hakuna Matata Hakuna Matata, sin preocuparse Es como hay que vivir Un día, en el oasis De Timón y Pumba, Timón y Pumba Son cazados por una leonesa Esta leonesa está así como de, ah, tengo hambre Y llega Simba a rescatarlos y dices No, son mis amigos, no te los comas Son mi comida de emergencia Sí, Simba, tú, espera, ¿qué? Que digas, son mis amigos, Hakuna Matata Eso sí Esta leonesa Resultó ser Nala Nala le comenta que desde que Bueno, Oscar llegó y dijo No, pues se murieron Fueron los ñus Extinguiendo a toda la manada de ñus De la Roca del Rey Los ñus quedan como de Adiós, caput F en los comentarios Las lonas pusieron F Pero se quedaron sin comida El ciclo sin fin Resultó que sí tenía fin ¿Quién lo diría? Llega esta Nala porque estaba buscando comida Y ayuda ¿Quién sabe qué? Se encuentra Simba Él le cuenta todo esto Y dice Llenos aquí Simba llega y dice Oh, es que te extrañé Nala, yo también Hay que cantar, no sé Y es Simba Y Timón y Puma lo ven Y ya se siente cerca Ya, el trío terminó Si se enamoran ¿Qué remedio habrá? Y cantan Este no Just para amar Amea Oe Todo listo está Llega Resulta que pues Nala Le dice Pues vuelve al reino Es tu trono No seas huevón Simba le dice Claro que no Hakuna Matata Porque sin preocuparse Es como hay que vivir Nala le dice No seas ignorante No seas estúpido Hay que tener responsabilidades Sobre todo tú Que eres un rey Pero pues ese es el mensaje No viste la canción Era muy movida A ver Ve a hablar con Rafiki Por favor Ve a evaluar tus acciones Por favor Llega hasta en la noche Todo enojado Simba Porque por qué Quienes tener responsabilidades O sea No saben que murió mi padre O sea Cierto No saben eso Yo solo lo sé Bueno Total Eres hijo de Bufasa ¿Tú quién eres? Yo vi El cielo La tierra Me dijeron que tú estabas vivo Es una escena medio fumada Pero es muy memorable Sinceramente Me llamo Rafiki Y mira aquí está El rey Vive Pero no Esto es agua Pero vive Mira más allá Mira Si me está viendo Una super alucinación De nubes Con forma de Bufasa Y ahí le está diciendo A Bufasa Que tiene que recordar Quien es Recuerda quien eres Recuérdame Hoy me tengo que ir Mijo Recuérdame Papá Pero esa película No sale hasta dentro De 20 años No llores por favor Te llevo en mi corazón No me abandones No me olvides Ya Rafiki Bueno ¿Qué te enseñó? Que tengo que volver Tengo que ser responsable Y que bueno Tengo que hacerme Pues Responsable De mis propias acciones Eso ¡Mocos! ¿Y eso por qué fue? ¿El pasado puede doler? Pero tú puedes O ir de él O aprender ¡Mocos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Tienes toda la razón Voy a volver Y voy a enfrentar A mi tío Voy a hacer Otro asesinato En la familia ¡Ja! Llega también A la roca del rey Llega con Timón ¡Pum! ¡Banala! Le dice Vamos a liberar La roca del rey Vamos a derrocar Este partido Llega con Scar Scar le suelta Un buen soplamocos A su madre Llega a Mufasa Llega a Simba Y le dice A ver, a ver Con mi jefecita No te metes Pero tú mataste a tu padre No es cierto No es cierto Y eres tú casi Simba O sea, ya había llegado Estaba en la roca del rey El soquete En lugar de su lugar seguro No Decidió irse al lugar ¡Oh, sí! ¡Qué irónico! O sea, casi se cae En el mismo lugar Donde van a ser Es que ¡Qué irónico! ¡Qué buena! ¡Morir aquí! Ahora te diré un secreto Yo maté a tu padre ¿Qué dijiste? Que yo lo maté Justamente te iba a decir Que era el insulto Que fue después de eso ¿Pero por qué mataste a mi padre? Y se has matado De una guerra Entre hienas y leonas Así El partido de No sé Los simbiotes de Simba Contra Los hienazis Se pelean Se atacan Se muerden Así Llega Raffig Yo creo en la Matrix Hay una guerra sin fin Pero al final Lo que importa De esta pelea De este regreso A la Roca del Rey Es que por fin Simba se está enfrentando A Scar Y ya están en el momento final Simba le dice Lárgate No quiero matarte Cambié de opinión Así como The Last of Us 2 Pero chido Y Scar le dice ¡Ja, ja, ja! Yo soy malo Yo no soy un villano moderno Estúpido ¡Ra! Y empieza una pelea Entre estos dos Y Simba por fin Le da el golpe final Y un maco Le hace la que le hacía Nala Porque Simba siempre aprendió De Nala Hacer el ¡Uh! La patadita Scar llega Al final las hienas dicen ¡Ja, ja, ja! Ya te oímos Que nos habías dicho Cosas feas, ¿eh? Y somos hienas Así que te vamos a comer ¡Mmm! Y no como te gusta ¡Ja, ja, ja, ja! Se come Nascar El incendio Destruye las hienas Y estas se van Las que se viven se van Y lo demás Está en la guardia del león Simba por fin dice Ya, mi changarro está Eh, oye chico Ve allá Y pues di que Ruge, ¿no? Pues ¿por qué? ¿No? Eh, chido Por la anécdota Llega arriba Y mientras va Caminando Y la música se eleva Ruge Porque recuerda Que su padre dijo Que lo recordara ¡Ra! Reiniciando El ciclo sin fin Que tenía fin Y ahora no tiene fin Porque nos mueve a todos Y ahí está Ahí está Lo acabé Bueno, 20 minutos Pero ¿qué? Es el rey león El rey león dura Una hora y media Tú debiste ver esta película De verdad Es sorprendente Que tengas que recurrir a mí Para este tipo de resúmenes Pero sí Ahí fue Esta es la parte Donde yo digo Que tengas un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres legendario Hasta la próxima Bye, bye